Me da mucho gusto saludarles y desearles a cada una y a cada uno de ustedes unas hermosas fiestas de fin de año. Fin de año 2022 que nos trajo sorpresas, que nos trajo cambios, que nos trajo muchas novedades, pero que nos regaló la oportunidad de volver a encontrarnos, de volver a ser comunidad, de volver a ser familia, de volver a interactuar presencialmente en nuestro campus. Y obviamente este fin de año también nos lleva a mirar el futuro, el año 2023, que para muchas personas es un futuro incierto, es un futuro crítico, pero que para nosotros, nuestra Universidad de Santiago, es un futuro lleno de esperanzas, lleno de desafíos y lleno de decisiones que vamos a tener que tomar. Y para no cometer errores en esas decisiones, les invito a que trabajemos juntas y juntos en esos proyectos que vamos a construir para poder engrandecer a nuestra Universidad de Santiago y para que nuestra Universidad siga cumpliendo ese papel fundamental que tiene en nuestra sociedad. Podemos hacerlo porque somos USACHE.